Para mí no es importante Xelangor o Terengano, es importante que CDT improve, que CDT juegue todos los años. Estoy feliz, la primera vez estoy feliz para los jugadores, porque cada día veo a los jugadores entrenando muy duro, muy fuerte. Estoy muy feliz para mi equipo, porque me ayudó. Hasta el primer día, todos los jugadores me ayudaron demasiado. Estoy muy feliz para el boss, porque nos da todo. Es un juego más difícil, pero necesitamos recuperar el jugador y hablar mucho con el jugador. No, no, no. ¿Cómo difícil son los jugadores? Porque vengan, tienen una defensa de 1-0, pero intentan empujar. Tienes un jugador muy difícil para ganar el jugador. Tiene casi 30, 35 minutos para ganar el jugador. ¿Cómo fue? Sí, sí. Hoy fue un jugador muy difícil. Sabah es difícil porque Sabah cerró su línea cuando CDT atacó. Pero a veces los jugadores jugaron muy duro. En el último jugador jugaron muy duro. No hay buena técnica, no hay buena pasión. Pero en la semana, cada jugador jugó el jugador jugó. Vanar la jugada jugó un jugador. Un jugador muy difícil. El jugador jugó antes del final. Para el jugador jugó más difícil. Si se cayó un jugador jugado muy bien. en el final. Ahora, hay que mejorar todo. Ahora, hay que mejorar todo. Se ha visto en el final. ¿Tienes panicarse después de que Saba cora? Once the score goes, the columnas, y come, y come. We need to be patient. Saba score, but CDT has too much player with experience to manage the game, Y en el último minuto, CDT no tenía problemas. CDT tenía el balón, cambió el balón lado a lado, y el score fue pequeño, porque CDT jugó cerca del gole, cerca del rival, y jugó muy bien. Para el final, ¿sabes qué piensan? Porque yo sé que lo más importante es tu equipo, ¿sabes? Sí. Con Jordi Amat, ahora tiene el pascorte de ASEAN, y Rolando va a venir a jugar, así que el ASEAN quarter está ahí para Jordi. ¿Para el final? Sí, o sea… ¿Te está diciendo que ahora tenemos la posibilidad de poner a Jordi si va a jugar en la final? Sí. Sí. No me gusta hablar sobre esto porque hoy Jordi no tiene el pascorte. Cuando Jordi tiene el pascorte… Sí, 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 sí. Álvaro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, ya sé que yo. Pero, no, Jordi es muy buen jugador, pero en el próximo juego, vuelve Leo, vuelve Feroz, tenemos todos los jugadores, y ahora, en la semana, y después, con mi equipo y con el tamaño, con el tamaño, con los jugadores. ¿Lango o Regano para el final? No. Habla sobre esto, exactamente, porque para mí no es importante que CDT ha mejorado, porque CDT ha jugado todos los años, y llegue al final en la mejor forma. ¿La oportunidad de conseguir las cuatro copas este año? Sí. Es muy importante para CDT, para que la sea la mejor posibilidad para el club. CDT es un club que ha venido creciendo en el último tiempo, y qué mejor forma de demostrar ese crecimiento que ganando estas cuatro copas, pero sabemos que es difícil. CDT es un club que sigue creciendo, especialmente en los últimos años, más y más. Así que si pudimos obtener los cuatro copas, sería un gran desafío para el club este año. ¿Está preguntando? Sí, me han preguntado. Sí, me han preguntado. Sí. quedamos eliminados y que este año tenemos chance, o sea, que el año pasado perdimos la final y que este año tenemos el chance de ganarla, ¿qué piensas? Sí, no, pienso que el fútbol siempre da revanchas, esta es una revancha de poder demostrar de que lo anterior fue un accidente, pero hay que jugarla, las finales son difíciles, son partidos de 90 minutos y no hay que cometer errores, entonces trabajaremos para eso, para no salirnos de nuestro libreto, para jugar como jugamos siempre y cometer la menor cantidad de errores posibles. El fútbol siempre da una revancha, y esto es, déjame ver una revancha, el último año podemos decir que fue un accidente para el club, así que tendremos la oportunidad de ganar este año, pero es una final, 90 minutos, es un juego difícil, intentamos evitar hacer errores, lo menos posible, y jugamos con nuestro estilo de ganar la final, eso es todo.